Nos cantó en el último minuto y ha escogido ahora una copla de Rafael de León y Quiroga. Te he de querer mientras se viva. Un fuerte aplauso para Irene Martínez. Cuando nos vieron del brazo cruzar platicando la caña real. Mientras la gente se mueve, huirla de mi niño. Te he de querer que si puede ser tu padre, el monstruo de tu reino. Nunca sin esos años, no hay juventud a la marina. Fueron tantas cosas las que yo sentí. Que detrás de la redonda de tu ser, te he de querer así. No hay juventud a la marina. No hay juventud a la sangre, no hay juventud a la sangre. No hay juventud que te quiero. Nace mi boca en tu cara, me necesite dónde va. Lo que es mi muerte no es el que sabe. Que te quiero Soy de tu beso cautivo Yo siempre mi ánimo Te quiero Mientras viva Con tu miedo Mientras viva Mientras viva Y yo Mientras viva 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 ¡Aguan! ¡Aguan! Irene Martínez, muchísimas gracias.